No te has privado de nada este año, ¿no? Jugaste la World, jugaste el Premundial y ahora estás jugando para gimnasia. Sí, siempre se trata de hacer lo que se puede, estar con tus amigos, estar disfrutando y bueno, me tocó ahora justo estar para el torneo y mis amigos me preguntaron si podían jugar y les dije que sí, así que disfrutando. ¿Y que esta edición se llama ilusión de Checo, qué te provoca? Sí, es orgullo porque saben que te reconocen de lo que vos haces, del tiempo que ejercés el deporte y bueno, a mí me gusta y bueno, es por ello que lo juego, nada más que para defender gimnasia y para que le vaya bien al club. ¿Y un balance de lo que ha sido esta clasificación en el Mundial? Me imagino que para vos jugando como titular ha sido muy importante. Sí, fue un año duro, bastante positivo porque se dieron resultados, tuve bastante tiempo en cancha y bueno, se lograron cosas importantes donde yo fui parte o gran parte del logro, así que bueno, estoy muy contento y esperemos que el año que viene siga. Bueno, también me imagino que te pone contento lo que fue el tercer puesto de los chicos del Sub-19. Sí, creo que ahora que somos el mejor país juvenil en inferiores es muy bueno por nosotros porque nosotros lo comenzamos y ahora lo están siguiendo los chicos y hay muchos chicos que están acá que también participaron, hay tres chicos de Vélez que estuvieron jugando, así que la verdad muy contento. ¿Y expectativas para lo que va a ser el Mundial? Falta mucho, pero ¿qué expectativas hay? No, no se sabe, mañana hay una reunión en Buenos Aires para ver cómo se van a hacer para la Copa América que se va a jugar y nada, falta muchísimo para el Mundial, hay que pensar cada uno en sus cosas, todo tiene sus clubes, sus otros objetivos, así que cuando llegue el tiempo del Mundial se va a hablar. Bueno, y en lo personal después de este torneo, ¿qué vas a hacer? El viernes me estoy yendo a Rusia, ya se me terminaron las vacaciones, así que nada, esperando, tratando de aprovechar los días de mi casa y nada, disfrutando. Pero sin despegarte del volei. No, siempre se entrena porque llego y siempre no tengo pretemporada, nada, tengo que ir a jugar directo, así que lo tomo como una práctica.